Miren, por favor, pongan mucha atención a la fotografía que aparecerá en pantalla, porque este sujeto, les cuento, es buscado por las autoridades por presunta indecencia con un menor. El incidente ocurrió el jueves 18 de mayo del año pasado, cuando según autoridades, este hombre realizó acciones sexuales inapropiadas frente a un menor. Esto en la cuadra 7500 de la calle Corporate. Crime Stoppers está ofreciendo una recompensa de hasta 5000 dólares para quien conduzca al arresto de este sujeto. Crime Stoppers